En primer lugar queremos contextualizar la alfabetización informacional y esa contextualización podemos hacerla de muchas maneras. Se nos ocurrió hacerla a la luz de los nuevos paradigmas, nuevos paradigmas que no son patrimonio de la educación. Paradigmas que son la causa y el efecto del cambio social. Y esos paradigmas que ustedes ven que nos hacen planteamientos en muchos aspectos, desde las relaciones básicas, el orden, la relación entre las distintas partes, la visión del mundo, la causalidad, etc. Todos los elementos que miramos en ese extraordinario diagrama que nos plantea Movarek y que no es más que una visión holística de una vieja propuesta que data de la década del 70, de fines de la década del 70. Pero lo sustancial de ahí no es solamente ver que nosotros los que, muchos de los que probablemente ahora tratamos de formar, realmente fuimos formados bajo el predicamento del paradigma 1.0. Pero nos está tocando trabajar en el paradigma del 2.0, no habiendo sido preparados para ello. Y estamos formando para gente que va a vivir y va a trabajar en el 3.0. Y ese es, digamos, que el gran reto. Un reto que se nos plantea desde entender que las relaciones que nosotros manejamos en nuestro entorno educativo eran relaciones simples. Y ahora trabajamos en un entorno complejo, pero tenemos que prepararlos, no para un entorno complejo, sino para un entorno teleológico, que es un entorno creativo complejo. De manera de que ese gran reto que también nos hace planteamientos en términos del orden, para nosotros era muy fácil manejarnos dentro de un orden jerárquico absolutamente piramidal. Y estamos en un orden jerárquico, donde ya no está muy fácil quién es quien manda, hacia un orden que nos habla de autoorganizado e intencionado. Y cada aspecto fundamental de las relaciones humanas y de los diferentes elementos, podemos mirarla en esa perspectiva evolutiva. En esa perspectiva que nos habla que la relación entre las distintas partes pasó de ser mecánica a ser holográfica, vale decir, tridimensional. Y que la propuesta es que el paradigma 3.0 probablemente demanda relaciones sinérgicas. De manera de que cada elemento que analicemos nos está planteando desde las relaciones básicas hasta la concepción del espacio. Un cambio absolutamente radical, porque una concepción del espacio local a una concepción del espacio globalizador, con tendencia hacia la globalización, a ellos les va a tocar trabajar definitivamente en un espacio, en una concepción del espacio globalizado. En este contexto es sumamente importante tener muy claro, o tener muy clara la tecnología. La tecnología, la tecnología, cómo se proyecta, o cómo deberíamos asumirla, con propósitos claramente definidos, como elemento para contribuir al desarrollo individual y colectivo, como herramienta social, como herramienta experimental, como herramienta que evoluciona constantemente. Y qué es, o cuáles podrían ser las vías para una reconceptualización y una reconsideración de la tecnología, de las potencialidades personales y de las potencialidades sociales, si no las desarrollamos suficientemente, todo será más árido y estará menos al servicio de objetivos como los que nos proponemos a través de la educación. Entonces, en el desarrollo de esas habilidades humanísticas, se nos plantea el pensar sistemáticamente, el pensar simulando, el prosperar en medio de cambios y el hacer de la incertidumbre un elemento manejable, un elemento que no nos crea distorsión, la posibilidad de crear y manipular pasados, presentes y futuros alternativos, responder a las metas y desafíos, pero muy importante, y tiene que ver con la naturaleza de este módulo, entender y utilizar eficazmente la información existente. Por supuesto, para construir y utilizar conocimiento, porque información sin vocación de conocimiento tiene poco sentido. Construir y utilizar nuevos conocimientos relacionados con los procesos y contextos culturales, y uno muy importante para los propósitos también de este módulo, adquirir y evaluar el conocimiento desde distintas tendencias globales. Adquirir y evaluar el sentido crítico que tenemos que tener. Y otras habilidades humanísticas que están dadas allí. Y una lista mucho más larga, que cada uno de los participantes en este diplomado puede enriquecer desde la perspectiva enorme y rica de su propia especialidad. En este sentido, hay unas competencias estratégicas básicas que se nos plantean, ¿verdad?, que tienen que ver con categorías como la colaboración, el pensamiento crítico y la gestión de la complejidad. Es decir, elementos fundamentales para hacer que las competencias humanísticas evolucionen hacia competencias que tengan el poder de ser estratégicas y de impactar objetivos. Y ahí tenemos una gama que los educadores, sobre todo, manejamos con mucha asiduidad y que resultan muy importantes. Todas las expresiones de la colaboración, todas las expresiones del pensamiento crítico y todas las posibilidades que hay en la gestión de la complejidad. La propuesta nuestra en este orden tiene que ver con el planteamiento de una visión de la investigación como estrategia. Como estrategia, repetimos, del proceso aprendizaje y enseñanza. Por aquello que nos da ese adagio que está ahí, que solo las personas incorporan a su mundo de sus significados aquello en lo cual logran involucrarse. Y en ese orden de ideas, la investigación como estrategia tiene componentes como el recuerdo, el entendimiento, la aplicación, el análisis, la evaluación y la creación. Recursos que obviamente veremos contextualizados en un momentico en los elementos que conforman o que definen la alfabetización informacional. Y que son estos. A riesgo de utilizar la palabra alfabetización dentro de ese peligrosísimo y vicioso arco de tensión que hay entre ser alfabetizado y ser analfabeta. A riesgo de eso. Podemos decir que cuando hablamos de ascender desde el analfabetismo informacional hacia la alfabetización informacional, estamos hablando de la superación de etapas que lleven hacia el desarrollo de esas competencias a las que nos referíamos previamente. Y en el caso de la alfabetización informacional, estamos hablando de superar barreras como la dificultad que tienen nuestros educandos para determinar la naturaleza y el nivel de la información que demandan para un propósito determinado. Por supuesto, la capacidad de manejar las herramientas que les van a permitir el acceso de una manera eficaz y eficiente. La capacidad crítica de evaluar la información y las destrezas de comunicarla y usarla posteriormente con sentido crítico, pero con sentido ético y legal. Por lo tanto, queremos resumir las competencias a desarrollar con la alfabetización informacional en esas sencillas, en esas sencillas palabras, esos verbos tan simples, pero que tienen cada uno un mundo de significados tan enorme como es analizar, buscar, evaluar, comunicar y usar. Y vamos a recordar estas competencias porque queremos unirlas con lo que será la parte final de esta unidad de alfabetización informacional que tiene que ver con las tendencias que se han dado en materia de alfabetización informacional.